Hola, ¿qué tal compas? Pues vamos a dar el resumen de las medallas de México y también participación mexicana en varias competiciones y también para pase a la siguiente ronda, ¿verdad? Bueno, empezamos primero con la medalla de bronce que se dio temprano con Edson Ramírez y Gabriela Martínez al recibir esta medalla en la prueba de equipo mixto 10 metros rifle de aire. Y pues bueno, este chico ya lleva dos medallas, mientras que Gabriela Martínez creo que sería su segunda medalla de bronce al parecer, hay que estar checando. Y bueno, vamos a escuchar las palabras de estos atletas a través de la CONADE. Pues estoy muy feliz, disfruté mucho esta segunda competencia, más que la primera, y pues muy contento por los resultados. Pues que estoy muy contenta por haberlo logrado, yo sinceramente sí pensé que íbamos a quedar fuera de las medallas porque íbamos en cuarto lugar y pues cada dos disparos se va eliminando. Entonces sí llegué a pensar eso, pero pues dije, si así es, tengo que darlo todo. La verdad es que cada quien se enfocó en el trabajo que sabe hacer individualmente y pues ya al final el resultado o el número por equipos pues se da solo. Pues a mi familia, a todas las personas que están conmigo en este proceso desde que empecé. No ha sido nada fácil, sí hemos tenido complicaciones en los entrenamientos y pues más que nada fue mi entrenador que siempre ha estado ahí apoyándome. Pues igual fue un trabajo dedicado a mis papás, a mis entrenadores, por todas las horas de trabajo duro que se tuvieron para venir aquí. Bueno, más que nada estoy muy contenta, sí viví un poco de nervios en cuanto a la competencia, pero pues tenemos bronce para México. Ok compas, pues este fue las declaraciones de estos dos chicos, felicidades, enhorabuena por estos dos competidores. Y nos vamos con la gimnasia rítmica por equipos que México pues obviamente se quería colar a las medallas y fue extraordinario en el all run de conjuntos de gimnasia rítmica rutina mixta, tras conseguir 24.850 puntos en tres aros y dos pares de clavas. Enhorabuena por estas chicas demostrando que tienen capacidad, que en Juegos Olímpicos van a pelear por quedarse entre las mejores cinco del mundo. Obviamente ellas han tenido participación mundial, siempre se han quedado en el top 10 y bueno, es un gran orgullo para estas chicas. Vamos a escucharlas junto con su entrenadora sobre esta obtención de la medalla. Hola soy Mildred Maldonado, esta medalla de oro representa muchísimo esfuerzo, sacrificio, sudor, lágrimas, llantos, todo y estamos súper contentas. Hola soy Ana Victoria Galindo Larios, me sentí un poco nerviosa, también estaba emocionada y estaba segura de nuestro trabajo que estábamos realizando y quiero agradecer a nuestra entrenadora, a nuestras entrenadoras, a mi familia y a toda la gente que nos estuvo apoyando. Hola soy Karen Villanueva Vázquez y pues la verdad, pues yo creo que nos sentimos muy bien en ambas rutinas, claro que podemos dar mucho más y lo vamos a demostrar en las finales, primeramente Dios y pues yo creo que pues la última, ¿no? que fue la que nos dio el gane, ver la calificación y decirla, nuestra auxiliar nos dijo que lo lograron, fue como no lo podíamos creer. Somos el equipo de gimnasia rítmica y somos de oro en Lima 2019. Pues enhorabuena por estas chicas, ahora sí que se veían contentas, se veían motivadas, la verdad que pues enhorabuena por este equipo de gimnasia rítmica que va a estar peleando para meterse a las medallas en Juegos Olímpicos de Tokio 2020, esperemos que ya consigan la clasificación pronto. Y bueno, nos vamos a los clavados donde Alejandra Orozco después de venir abajo, ella se había quedado en el primer lugar, era la que pues lidereaba supuestamente los clavados de 10 metros femenil en la plataforma, pues estuvo fallando un poco Alejandra obviamente, pues vamos a decir los nervios o tal vez por ahí alguna preocupación que haya tenido, pero le alcanzó para meterse como medallista de bronce, obviamente ya tiene 30 años, pero pues vamos, el esfuerzo que ha hecho, ella era pues obviamente como medallista de oro, por ahí medallista plata oro, los pasados Panamericanos de Toronto, vamos a escucharla a través en el audio de la CONADE. Es una medalla que me dejó muy buen sabor de boca, representa todo un año de mucho trabajo, de mucho esfuerzo, de altas y bajas y de un columpio muy grande que sabía esta podía hacer la subida y así fue, creo que es muy importante en mi carrera, es mi primera medalla Panamericana individual y es un motor para poder seguir adelante, para poder seguir haciendo mi historia y en mi camino a Tokio 2020. Mira, todas las personas que creyeron en mí, en las que confiaron en mí, en mi trabajo, en mi experiencia y esas personas que junto conmigo estuvieron al pie del cañón y bueno, creo que como lo dije, en esa plataforma no me subí sola, pensé en todo el tiempo en ellos, en que sin ellos yo no podría estar haciendo lo que hago ahora y bueno, también es para todos ellos, para todo mi equipo de trabajo, para toda mi familia y bueno, es un resultado en conjunto. Bueno, también lo peleé hasta el final, sabía que aquí había un boleto olímpico, sin embargo estuvo muy reñido y bueno, eso es lo que sigue, ¿no? Agarrar mucha motivación de esta competencia para llegar a la Copa del Mundo mucho mejor, o sea, mucho mejor con unas mejores ejecuciones y poder buscar esa plaza para mi país. Esas son las declaraciones de Alejandra Orozco, obviamente pues va a buscar el pase a Juegos Olímpicos en la Copa del Mundo que viene. Y bueno, lo de Castillo y Celaya, Yael y Juan, pues lograron una medalla de oro, la número, en este caso 19, la 18, pues fue el equipo de gimnasia rítmica y esta la 19 que cierra con broche de oro lo que realizaron en los clavados. Yael venía muy mal, Yael venía muy mal porque estaba fallando en los últimos clavados individuales, pero en equipo sincronizado por lo menos consiguieron esta importante medalla. Enhorabuena, ojalá y entre estos dos clavadistas puedan obtener algo en Juegos Olímpicos que yo creo que sí, yo creo que van a pelear por estar en la medalla de oro o por lo menos plata o bronce. Enhorabuena, felicidades a Castillo, vean ustedes, hasta para hacer un meme, a mí me causó un poquito de risa porque vean la expresión, pero aún así, qué gran sincronización, impresionante, sus clavados, como que por ahí tantitos se salían, pero no, la verdad hicieron lo más perfecto posible. Felicidades a estos chicos, felicidades a Juan Celaya, que es su segunda medalla de oro y para Yael, su primer medalla de oro en estos Juegos Panamericanos, en este. Obviamente ha sido medallista de oro en los pasados Juegos Panamericanos, desde Barranquilla, si no mal recuerdo, o Cartagena, no recuerdo, creo que por el 2003, no, por el 2007, me parece que Yael, pero bueno, enhorabuena a Juan Celaya, pues son sus primeros Panamericanos. Felicidades a estos dos clavadistas, no hay declaración, de hecho no está en ningún video, yo creo que mañana ya lo van a subir, pero bueno, nos vamos con esta medalla. Miren compas, la verdad hay que ser, pues, hay que valorar las medallas que se obtengan, sobre todo de plata, de oro es extraordinario, pero en el ciclismo de pista. Yarel y Salazar no venía como amplia favorita, y gracias a esta constancia, y han mencionado algunos especialistas que ha sido los Juegos Panamericanos, en ciclismo de pista, históricos, para la delegación mexicana de ciclismo. ¿Por qué? Porque ahora consiguen muchas medallas, no importa que no sean de oro. Bueno, sí hay una de oro, obviamente la pareja de Gagiola y Salazar, que por cierto ya están en semifinales, y mañana a las 11 de la mañana, pues bueno, hoy a las 11 de la mañana, porque este video se va a subir el día domingo, domingo, el día domingo 4, y el día de hoy, pues a las 11 de la mañana, van a estar disputando el pase a la final. Yarel y Salazar obtiene su primera medalla panamericana, en la prueba de Ovnium femenil, desafortunadamente, pues, va a tener competidoras fuertes, sobre todo la estadounidense, que fue la que ganó medalla de oro, la que está en medio, pero superó a la cubana, a la colombiana, a la canadiense, enhorabuena, ojalá en Juegos Olímpicos así tengan. No creo que vaya a alcanzar medalla, por lo que se ve, pero hay esperanza que por lo menos Gagiola, Jiménez, o ella, o Prieto, podrían alcanzar bronce, y un bronce es extraordinario también, es extraordinario, va a ser fabuloso la de plata, y pletórico el oro, pero no hay que verlo de esta manera, felicidades a Yarel y Salazar. Vamos a escucharla, creo que por aquí tengo la entrevista, una entrevista, que por aquí está, a ver, déjen, se las pongo. Escúchenla, lo que dice a través de la CONADE. Estoy feliz porque es mi primer medalla en Juegos Panamericanos, son mis segundos Juegos Panamericanos, y lo intenté todo por la medalla de oro. Sí, tuve algunos problemas antes de esta prueba, y eso me costó mucho para poder lograr la medalla de oro, pero estoy contenta porque luché hasta el final. Mucho esfuerzo, la verdad es que es un trabajo constante, muchas competencias de ruta con mi equipo, y nada, echarle todas las ganas. No, la verdad es que quería la medalla de oro, tengo mucho que mejorar, así que lo voy a seguir intentando. Sigue el campeonato Panamericano, que ese sí da puntos para Juegos Olímpicos, así que ahí tenemos que estar mejor. Ay, perdón. Pues ahí escucharon, ella buscaba la medalla de oro, pero como les digo, había mucha competencia con Estados Unidos, Canadá, Colombia y Cuba. Creo que ella lo que está pensando está bien, qué bueno que haya dicho, ¿saben qué? Pues no fue lo que yo esperaba, yo buscaba el oro, y me parece que en los próximos Juegos Panamericanos sí la podemos ver colgada con una medalla de oro, o en campeonatos mundiales meterse entre las mejores cuatro o hasta meterse en una medalla de bronce. Ojalá, porque esta chica trae otra mentalidad, por eso me llama mucho la atención estas declaraciones. Enhorabuena, Yareli, aún así muchas felicidades. Sigue con esa mentalidad. Y bueno, 63 medallas en total. Está en segundo lugar, podrían ser unos Juegos Panamericanos históricos, fuera de México obviamente. Me parece que el de Guadalajara quedó en tercero o cuarto, no recuerdo bien. Pero estas podrían ser los Juegos Panamericanos históricos, a pesar de que en el voleibol, básquetbol y fútbol femenil, están quedándose, o dejaron mucho que desear. El fútbol femenil otra vez vuelve a fracasar. No fueron a un mundial. Quedan fuera también de primera ronda en Panamericanos. En Centroamericanos estuvieron a punto de perder la final con Costa Rica. Costa Rica ha mejorado mucho en el fútbol. También Paraguay. Paraguay no venía como favorito. Era México y Colombia en el grupo. Y desafortunadamente no le alcanzó el empate. Y la derrota que tuvo contra Paraguay le afectó. Porque si hubiera sacado por lo menos el empate, se estaría hablando, dependiendo del número de goles, yo creo que México hubiera, la selección femenil hubiera pasado a la siguiente ronda. Creo que se tiene que hacer una estructura, un cambio de entrenador. Miren, ellas dicen que no es el entrenador. Yo digo que sí es el entrenador. No tocan mucho el balón. El entrenador no les mete más presión en la cuestión de que tengan o retengan más el balón. Yo vi el partido, la verdad fue un partido que en el primer y parte del segundo tiempo fue malísimo de la selección. Pero en los últimos minutos fue cuando mejor fútbol desplegó. Lo cual sí se me hace muy extraño que hayan cambiado de repente y no lo hayan hecho desde un principio. Pero bueno, el día de hoy también se compitió por equipos de persecución en ciclismo. Desafortunadamente perdieron la medalla de bronce. Quedó en cuarto lugar. Perdió contra, me parece que contra el equipo de Colombia o Cuba. Ahorita lo voy a volver a checar porque sí tenían amplias posibilidades de obtener la medalla de bronce. Pero pues desafortunadamente no pudieron. Rápidamente comentar lo de Daniela Gagiola y Jessica Salazar. Es Jessica Salazar, perdón, no es Jiménez. Es Jessica Salazar y Daniela Gagiola avanzaron en la ronda de semifinales en la prueba de velocidad y si logran, si logran pasar a la final se van a enfrentar México contra México. O sea, Daniela Gagiola y Jessica Salazar podrían enfrentarse y de ahí a ver quiénes de todas las México ahí aseguraría medalla de oro. Ojalá y pasen las dos para que así sea y sea la número 20. Pero pues todo puede pasar. Ojalá y si lleguen las dos a la final. Será a las 11 de la mañana el día de hoy como se los vuelvo a mencionar. Les decía que el equipo varonil de ciclismo se ubicó en cuarto lugar. Chile fue el ganador de la medalla de bronce en la prueba de persecución. Bueno, pero aún así han sido unos excelentes Juegos Panamericanos para los ciclistas porque también desde el segundo día, bueno, el segundo día que fue el sábado de este sábado hace de ayer en ocho, pues ahí fue el de pista, ¿no? El de campo traviesa fueron dos medallas de oro y fue la que sorprendió. Y por eso decimos que han sido exitosos los ciclistas y ojalá y así sean. Porque dejó buena escuela Belém Guerrero, dejó buena escuela Nancy Contreras, entre otros que han participado en ciclismo de ruta, en tour, en la tour de Italia, el tour de España, el tour de Francia. Y aquí en México que también había, ahora desafortunadamente por la seguridad, pues no, ya no se ha podido hacer como antes, ¿no? Que antes era, pues aquí en México estaba Raúl Alcalá, estaban Pérez Cuapio, bueno, ya reciente, ¿no? Y entre otros. Pero enhorabuena por México. Ahí va, en segundo lugar. Por ahí dicen que Ana Gabriela Guevara pronosticaba 19 medallas de oro. Y pues creo que le acertó, aunque muy pronto se viene el atletismo, se viene el tiro con arco, se viene la natación. Esa es la cuestión que yo quería hablar, pero ya estaré hablando mañana, el día de hoy, porque sí ha habido muchas notas. Luego ahorita también tenemos algunas cuestiones que pasaron en Chiapas y luego en Veracruz. Bueno, de verdad que bueno. Pero aquí también valoramos el deporte, valoramos muchas cosas, porque de verdad prefiere López Obrador mejor darle prioridad al béisbol, mientras que siguen recortando no solamente a los deportistas, sino a otras instituciones. Y pues no sé de dónde saca Hacienda, que tiene mil millones de pesos para hacer dos estadios de béisbol. Con todo respeto a la gente de Sonora, yo sé que practican mucho el béisbol, el fútbol. De hecho, el béisbol también es como segunda opción y el fútbol es como la tercera o cuarta, pero el béisbol para ellos es... Y yo creo que sí deberían de poner los pies sobre la tierra, porque no solo es el béisbol, también hay otros deportes. Entonces tiene que apoyar también el atletismo en Sonora, también por ahí estaba levantando gracias a Ana Gabriela Guevara, pero resulta que se estancó por varias razones. En fin, ahí se los dejo, compas. Cuídense y muchas gracias a aquellos quienes siguen este canal y valoran la información que damos. Aquí valoramos a los deportistas, aquí los tomamos en cuenta también, hay otros canales. Aquí también vamos a tomar en cuenta a los paralímpicos, al paratletismo, a los paralterofilia, a todos los demás disciplinas que van a participar en los parapanamericanos a partir de las... dentro de dos semanas que se va a hacer también en Perú. Y ahí vamos también a tomar en cuenta a los deportistas que van a traer muchas medallas de oro. Espero que los recortes no les haya afectado, pero yo creo que sí. Así que no se vayan a... No lo vayan a desvalorizar, porque vienen, vienen muy cargados al doble. Pero bueno. Saludos, compas.